Chiqui para, chiqui para, chiqui para, compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para, donde vas Chiqui para, chiqui para, chiqui para, compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para, donde vas Pum pum, chau chau Pum pum, chau chau Locomotora, donde tu vas Yo voy para la tierra mía de Tijuana, Yucatán Pum pum, chau chau Pum pum, chau chau Locomotora, donde tu vas Yo voy para la tierra mía de Tijuana, Yucatán ¿Y tu que haces en el andén? Sube que te deja el tren 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 Lo de César al César Sube que te deja el tren Pero de Aquino Sube que te deja el tren Los de aquí no Sube que te deja el tren Los de aquí no Wow, 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 wow Wow, 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 wow Chiqui para, chiqui para, chiqui para, companheiro Chiqui para, chiqui para, chiqui para, donde vas? Chiqui para, chiqui para, chiqui para, companheiro Chiqui para, chiqui para, chiqui para, donde vas? Pum, pum, chão, chão Pum, pum, chão, chão Locomotora, donde tu vas? Yo voy pa' la tierra mía de Tijuana, Yucatán Tum, tum, chau, chau Tum, tum, chau, chau Locumotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' la tierra mía de Tijuana, Yucatán ¿Y tú qué haces en el andén? Sube que te deja el tren 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 Los de Aquino ¡Woo! 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 I don't know what's going on, that was my day Que ella no me quiere ver, she does the one to tell to me She left my little morning with a reason Sin dejarme una cartita o el cuchillo en mi vida Alguien de la que sepa y yo perdón Así dejaré iré esperando for you, love ¿Cuándo volverás? When do you come back? Ay, dime papi, allá donde tú andarás When do you come back? Cuando volverás? Dime moreno, allá donde tú andarás Tell me why, tell me why Me haces este hombre Go by, that is I love you Ven y vuelvo otra vez Tell me why, tell me why Me haces este hombre Go by, that is I love you Ven y vuelvo otra vez Let me fly now I need you When do you come feeling, papi? My heart is still feeling in your love Que tristeza lo que está y que vuelva mi moreno I miss her being, I let me change my tongue Cuando volverás Ay, dime baby, here you will be coming back Tell me why, tell me why Me haces este hombre Go by, that is I love you Ven y vuelvo otra vez Tell me why, tell me why You are doing it to me Go by, that is I love you Ven y vuelvo otra vez Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Tú me conoces Que yo te amo Cuando volverás Cuando volverás Y me dejaste aquella noche You know I love you We love my love I know I miss you We love my core You my baby You my girl Monero Te vas Yo me quedo solo Llorando como un loco Aquí en la estación Dejas cicatrices en mi vida Rompes mil pedazos Mi pobre corazón Déjame decirte Que voy a estar muy triste Si no estás aquí Podrías morirme Pues tú me acostumbraste Tanto a ti Como me haces faltar Eres la chica de mis sueños Que la tierra y el cielo Son nada sin ti Eres la chica de mis sueños Me siento tan pequeño Sin ti Lo del César al César Pero César de Aquino El doctor de la cumbia Los de Aquino Los de Aquino Déjame decirte Que voy a estar muy triste Que voy a estar muy triste Si no estás aquí Podrías morirme Porque tú me acostumbraste Tanto a ti Como me haces faltar Como me haces faltar Eres la chica de la chica Eres la chica de mis sueños Que la tierra y el cielo Son nada sin ti Son nada sin ti Eres la chica de mis sueños Eres la chica de mis sueños Me siento tan pequeño Sin ti Que la tierra y la chica de mis sueños Que la tierra y la chica de mis sueños Yres la chica de mis sueños Yres la chica de mis sueños Yres la chica de mis sueños Cuando siento los tambores africanos Con su ritmo misterioso y tropical Cuando siento los tambores africanos Con su ritmo misterioso y tropical Vierve toda la sangre de mis penas Y a mi santo honoración quiero cantar Santa Bárbara que escuchas desde el cielo Oye el ritmo de esta mística oración Dame siempre madre mía mi consuelo Misma luz para alegrar mi corazón Goza la guaracha tropical Ya la tarde se prepara para festejar Y en el canto de los negros se oye una oración Y a la tarde se prepara para festejar Y en el canto de los negros se oye una oración Explorándole a chango ya lleva ya ya que regale a sus hijos la felicidad Suenan los tambores que a la bella va a cantar A la bella va a cantar con su ritmo tropical Suenan los tambores que a la bella va a cantar Y a la bella, a la bella, a la bella tan bonita y tan sensual Suenan los tambores que a la bella va a cantar Yo le canto a Santa Bárbara, a chango y a yemaya Suenan los tambores que a la bella va a cantar Ay, Rosero Suenan los tambores que a la bella va a cantar Suenan los tambores que a la bella va a cantar Suenan los tambores que a la bella va a cantar Suenan los tambores que a la bella va a cantar Suenan los tambores que a la bella va a cantar Suenan los tambores que a la bella va a cantar Suenan los tambores que a la bella va a cantar Suenan los tambores que a la bella va a cantar Suenan los tambores que a la bella va a cantar Suenan los tambores que a la bella va a cantar Suenan los tambores que a la bella va a cantar Suenan los tambores que a la bella va a cantar Suenan los tambores que a la bella va a cantar Los de Aquino Los de Aquino Amor, quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor de chumbia Sentir algo misterioso Voces que me griten Alguien que me llame Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de chumbia Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de chumbia Ritual sublime De los ocavuy En la rueda de la cumbia Se despedían De los bravos guerreros Que allí morían Que allí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Los de Aquino Lo del César al César Pero César de Aquino El doctor de la cumbia Amor Quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor de chumbia Sentir algo misterioso Voces que me griten Alguien que me llame Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Donde mire al mundo Un amor de chumbia Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Un amor de chumbia Ritual sublime De los ocavuy En la rueda de la cumbia Se despedían De los bravos guerreros Que allí morían Que allí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Cumbia En tu alma nació Cumbia La paz y el amor Cumbia Con más agresión Cumbia Que viva el amor Ay amor arle Ven Coração Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca estaré para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad me llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos sentaste en mi Nada me importa porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mi todas las noches que me las volví a pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vuelve que siento miedo Pues de tu cuerpo no tengo nada Vuelve quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida y que hay en mi alma Eres lo que mi vida tanto esperaba Si que sí Soche Mejía Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos unió Para hacer un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios y jamás me arrepiento Porque yo juré seré tu sol, te amaré Y este amor el que siento es eterno No me importa moriré porque te quedes con tu amor Resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú se tiras por mí Eres amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapado por la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber si estás tan lejos pensando en mí Nada me importa porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mí Todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás en mi vida Hoy me he dado cuenta que ya nunca volverás ¿Qué más da que esperar? Y que las noches que me diste olvidarás Ya lo sé, me equivoqué Pues contigo sin ti Yo voy a seguir Haré de cuenta que moriste Que ni me acuerdo de ti Contigo sin ti Yo voy a seguir Y si algún día exististe Ya no vuelvas por aquí Contigo sin ti Yo voy a seguir Haré de cuenta que moriste Que ni me acuerdo de ti Sé feliz Ya no llores, babalú Hoy Dejaré Dejaré que tus alas vuelen hacia el sol No volverás No volverás Creo yo Y que esas noches nunca fueron del amor No te importó Mi calor Contigo sin ti Yo voy a seguir Haré de cuenta que moriste Haré de cuenta que moriste Que ni me acuerdo de ti Contigo sin ti Yo voy a seguir Y si algún día exististe Ya no vuelvas por aquí Contigo sin ti Yo voy a seguir Haré de cuenta que moriste Que ni me acuerdo de ti Sé feliz Y recuerda Que siempre estoy Aquí Con el nuevo grupo Los de Aquino Los de Aquino Pues contigo sin ti Yo voy a seguir Haré de cuenta que moriste Que ni me acuerdo de ti Contigo sin ti Yo voy a seguir Yo voy a seguir Y si algún día exististe Ya no vuelvas por aquí Contigo sin ti Yo voy a seguir Haré de cuenta que moriste Que ni me acuerdo de ti Sé feliz Báilala Sabroso Esa es mi cumbia Cumbia de Xochitl Pa' los sonidos Me apasiona Que cañón Con más que lengué Y que perrona Esa es mi vida El destrampe al bailón Que yo les canto Que yo les canto Cumbia de Xochitl A los amigos Que me apoyan Mi canción Que esté de ambiente Que esté de ambiente Muy sabrosura Después del baile Calor de sexo Y al amor Esta es mi candela Esta es mi candela Llena de pimienta Soy quien donde quiera Con mis unideros Esta es mi candela Llena de pimienta Soy quien donde quiera Con mis unideros Que yo les canto Cumbia de Xochitl Cumbia de Xochitl A los amigos Que me apoyan Mi canción Que esté de ambiente Muy sabrosura Después del baile Calor de sexo Y al amor Que yo les canto Cumbia de Xochitl Para los amigos Que me apoyan Mi canción Que esté de ambiente Muy sabrosura Después del baile Calor de sexo Y al amor Esta es mi candela Llena de pimienta Soy quien donde quiera Con mis unideros Esta es mi candela Llena de pimienta Sochi en donde quiera Con su nivel Esta es mi candela Llena de pimienta Sochi en donde quiera Con su nivel Doctor de la cumbia y rumba César de Aquino Los de Aquino Los de Aquino Ahí da el sabor pa' que te eduque Ahí da, ahí da, oh 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 La 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 Ahí da, la rumba mayor Ahí da, la rumba mayor Ahí da, para Nueva York Ahí da, para Colombia La 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 Ahí da, para Argentina La 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 Ahí da, para Paraguay La 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 Ahí da, para Panamá La 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 Ahí da, para La Habana La Habana, Cuba, La Habana, Cuba Ahí está pa' Costa Rica Ahí está la rumba mayor De los de Aquino, sí señor Ahí está pa' Venezuela Ahí está pa' Guatemala Ahí está para El Salvador Ahí está para México Ahí está para Ecuador Ahí está pa' los chilenos El Piane de Aquinesco ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! Y eso es con el grupo Los de Aquino Con el grupo Los de Aquino Se va hasta el Perú Se va hasta Honduras La, 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 la Y para mí México lindo La, 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 la ¡Ey! La, 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 la ¿Qué, qué, qué, cómo dices? La, 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 la Se va a la rumba mayor La, 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 la Pobre del que no bailó Es la historia que pasea por las hojas De los negros borrachos La palmera Es la historia de una negra legendaria Que en la isla del gallo tiene un reino Es la historia de una negra legendaria Que en la isla del gallo tiene un reino Cuando llegan las canoas Cuando huyen del mar de la bahía Una mano muy negra les ayuda Y protege de peligros con dulzura Una mano muy negra les ayuda Y protege de peligros con dulzura Dale latigazos al que llegue a la isla Dale latigazos Dale latigazos Dale latigazos El que llegue a la isla Dale latigazos Dale latigazos Má ma o má ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Mamá, mamá es el signo de las noches Cuando suenan vibrantes los tambores Es el signo de un tumbao que retumba Señalando un rumbo marinero Es el signo de un tumbao que retumba Señalando un rumbo marinero Dale latigazos al que llegue a la isla Dale latigazos, dale latigazos Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Hoy cantaré corcobao Jonathan en la montaña Hoy cantaré corcobao Y vi tejiendo la araña Sus redes sobredorao Y vi tejiendo la araña Sus redes sobredorao Wey, 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 wey Música También cantaba el guantolo Al amanecer el día Como me miraba solo Con esa me entretenía Como me miraba solo Con esa me entretenía Música Oye, mira como cantaba ese pájaro Música Lo del César al centro Pero César de Aquino El doctor de la cumbia Lo sé, Aquino Música Cantaba la gallineta También la pava con gona Cantaba la gallineta También la pava con gona La perdiz que viví inquieta Y la suena y quedan las horas La perdiz que viví inquieta Y la suena y quedan las horas Dos de Aquino Oiga muchachos Como cantaba la pava con gona en la montaña Música 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 Gozan Al ritmo de Música 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 Xochitl Música 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 Para Arturo Escalante En Nueva York Música Música Ven Ven Que quiero decirte Cuanto te quiero Ven Que quiero decirte Cuanto te adoro Ya No soy igual Que me entristeces Cuando nos conocimos Te di mi amor Y ahora Ni tu sonrisa Tengo de ti Cuando nos conocimos Te di mi amor Y ahora Ni tu sonrisa Tengo de ti Música 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 Chiquito Música 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 Yo te amo con pasión Y sin embargo cuando nos conocimos Te di mi amor y ahora ni con risa tengo de ti Cuando nos conocimos te di mi amor Y ahora ni con risa tengo de ti Así, sabroso Con movimiento de cadera Así nomás Si quieres volver a mí Yo te estaré esperando si quieres volver a mí Yo te estaré esperando Yo te amo con pasión Y sin embargo cuando nos conocimos Te di mi amor y ahora ni con risa tengo de ti Cuando nos conocimos te di mi amor Y ahora ni con risa tengo de ti El perico donde quieras verte Los de Aquino Los de Aquino Yo tengo una noviecita Que le gusta cotorrar Es una linda gabachita Que Spanish no sabe hablar Es una linda gabachita Gabachita que le gusta guarachar Hey gabachita Mueve tú la cinturita Mueve tú la cinturita Que dice usted Que Spanish no sabe hablar ¿Qué? Yo no sé cómo hablar Yo muchos con el grupo Los de Aquino Con el grupo Los de Aquino Yo tengo una noviecita, que le gusta cotorrar Es una linda gabachita, que es panito sabe hablar Es una linda gabachita, que le gusta guarachar Ey gabachita, mueve tú la cinturita Ey gabachita, mueve tú la cinturita ¿Qué dice usted? Que es panito sabe hablar ¡Piano, piano, 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 piano! Ey gabachita, mueve tú la cinturita Ey gabachita, mueve tú la cinturita ¿Qué dice usted? Que es panito sabe hablar Sí que sí Sube Sube Música Lindo es mi querer, sabio de su ser Siendo niña tonta, muy ilusionada, yo me enamoré Eso es querer, vida en la miel Yo bien encantada, llena de caricias, me besé Me besé con él Lindo es mi querer, me besé con él Lindo es mi querer, sabio de su ser Lindo es mi querer, sabio de su ser Luna y sol, mi corazón es mi querer Luna y sol, los cuerpos encender Mi ilusión de niña mujer Ay amor, me invito tu ser Corazones, no hay querer Luna y sol, los cuerpos encender Mi ilusión de niña mujer Lindo es mi querer, sabio de su ser Nadie como él, bella madurez Con mucha experiencia, muy desenfrenada Me entregué con él, lindo su placer Vaya de querer Me fui entregando al vaivén de instinto Me enseñó a mujer Nadie como él, bella madurez Con mucha experiencia, muy desenfrenada Me entregué con él, lindo su placer Vaya de querer Me fui entregando al vaivén de instinto Me enseñó a mujer Vaya amor, lindo su placer Corazón de su querer Luna y sol, los cuerpos encender Mi ilusión de niña mujer Vaya amor, lindo su placer Corazón de su querer Luna y sol, los cuerpos encender Mi ilusión de niña mujer Vaya amor, lindo su placer Corazón de su querer Luna y sol, los cuerpos encender Mi ilusión de niña mujer Vaya amor, lindo su placer Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo Porque casi Siempre estoy pensando en ti Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Oh, lo sé aquí Oh, lo sé aquí Oh, lo sé aquí Yo no sé mi amor con quién estás Yo no sé si sola eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Ay, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Música No sé si aún me recuerdas Nos conocimos Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo aquí? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Vigilando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardaras para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo El día verás Este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años que largo en tu vida El día de la despedida Esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo aquí Si pudiera volver a nacer Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Sonriendo como cada vez Como aquella vez Voy a capturar Voy a capturar la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Y un día verás Y un día verás Que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años que largo en tu vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Y un día verás Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años que largo en tu vida Tu vida, tu vida Sabor Dulce abril Esto querías Va Esta es la historia de un amor que conocí en la playa Amor, 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 te espero aquí conmigo Ser que es lumbrante Este acuerdo bello Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Ser que es lumbrante Este acuerdo bello Que buena esta la vaina Rrrrr Rico Sé que es lumbrante Este acuerdo bello Y cuando escuches esta canción Te acordarás de mi moreno Sé que es lumbrante Este acuerdo bello ¡Te extraño! ¡Te extraño! En La Habana Por donde quiera que pasa Por donde quiera que pasa No se oye más que decir Sonaron los cañonazos 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 Los de aquí ¡No! Los de aquí no Sonaron los cañonazos Sonaron los cañónazos Coñonazos Sonaron los cañonazos Sonaro ¡No! Gracias por ver el video. Cañonesos, solveros, cañonazos, oye, oye, mi rumba buena, es la rumba del cañonazo. Cañonesos, solveros, cañonazos, es que a las nueve de la noche, aquí en mi tierra, se escucha un ruidazo. Cañonesos, solveros, cañonazos, y es que dicen que solo en Puebla entera, y en el debe, cae un pedazo. Cañonesos, solveros, cañonazos. Oye, oye, mi rumba buena, es la rumba del cañonazo. Cañonesos, solveros, cañonazos, es que a las nueve de la noche, aquí en mi tierra, se escucha un ruidazo. Cañonesos, solveros, cañonazos, y es que dicen que solo en Puebla entera, y en el debe, cae un pedazo. Cañonesos, solveros, cañonazos, y es que dicen que solo en Puebla entera, y en el debe, cañonazos. Cañonesos, solveros, cañonazos, y es que dicen que solo en Puebla entera, y en el debe, cañonazos, y es que dicen que solo en Puebla entera, y en el debe, cañonazos. Puebla entera, y en el debe, cañonazos, y es que dicen que solo en Puebla entera, y en el debe, cañonazos.